José Eladio Espino Monzón, vocal ejecutivo del Distrito 4 del Instituto Nacional Electoral en Matamoros, nos comentó cuál es el proceso que llevan las boletas después de su llegada a las oficinas. Una vez que lleguen las boletas electorales, primero vamos a proceder a su descarga y a la verificación de que venga completo y entonces vamos a proceder a sellar las boletas por el lado posterior y todas las boletas, las 935 mil boletas, se van a sellar una por una por parte del personal que ya previamente autorizamos en la Junta Distrital y del Consejo Distrital, en sesiones de Junta y de Consejo. ¿Posteriormente? Posteriormente se va a realizar, ahora sí, con base en el listado nominal y tomando en cuenta el número de los representantes de los partidos políticos y de candidato independiente, en este caso de Ayuntamiento y el Bronco, las boletas también adicionales que irán para que puedan votar los representantes de los partidos en la casilla. Entonces tenemos el número de ciudadanos en listado nominal más 20 boletas adicionales y entonces se hará la distribución de folios de todos los paquetes electorales empezando por la primera sección y hasta la 2010 que es la última sección. Para Noticias Radio Avanzado, Eliseo Flores.